¿Qué pasa con el bailarín? Tony Costa sorprende a Adamari López en San Valentín. López también habló de sus planes de boda con el bailarín. Tony Costa sorprendió a Adamari López en vivo durante el programa Un Nuevo Día por motivo del Día de San Valentín. El bailarín le envió un hermoso ramo de flores a la presentadora, quien minutos antes hablaba sobre los planes de boda que ambos tienen para este año. De acuerdo a López, este fin de semana conversarán sobre sus planes de contraer nupcias. Este fin de semana espero que nos podamos sentar y platicar un poco sobre la boda. A ver dónde queremos casarnos, poner una fecha, pero sabemos que nos gustaría que fuera este año, subrayó López durante el programa. Dijo, además, que viajará hoy a la República Dominicana para encontrarse con Costa hoy para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Para ver el vídeo pulsa aquí. Adamari López y Tony Costa se dedican a amorosos mensajes por San Valentín. La sólida pareja, que espera contraer matrimonio este año, evidenció el profundo cariño que se tiene el uno por el otro. La conductora de televisión Adamari López expresó, a través de Instagram, el amor que siente por su pareja Tony Costa, quien recientemente ha revelado la decisión de la pareja de no aplazar más la fecha de su boda. Powered by Rubica and Project. La puertorriqueña Adamari López compartió una fotografía junto a Tony Costa y su hija Alaya con un sentido mensaje en Instagram, Te amo cariño, gracias por complementarme, por hacerme reír y por haberme dado el regalo más importante de nuestras vidas. Te amo. Te amo. Te amo. El mensaje fue respondido por su pareja Tony Costa, quien se mostró agradecido por cada uno de los detalles, pero sobre todo por haberle dado una hermosa familia. Te amo mi vida. Gracias a ti por todo, por aguantarme y por hacerme reír, gracias. Pero sobre todo gracias por darme la hija que tenemos, te amo más, escribió Tony Costa, para posteriormente compartir una publicación en su perfil de Instagram. El coreógrafo y bailarín colocó en su red social una fotografía donde Adamari López y el de Rochan Amor y la subtituló, quiero verte sonreír siempre, te amo cariño. En ambas publicaciones, los seguidores de la pareja expresaron sus buenos deseos y los felicitaron por San Valentín. Como se recuerda, Adamari López y Tony Costa se conocieron en 2011 y se comprometieron tres años después durante un viaje a Punta Cana. Adamari López envía romántico mensaje a Tony Costa por San Valentín. Adamari López no perdió la oportunidad de celebrar el día de San Valentín, y decidió dedicarle unas emotivas palabras a su pareja y padre de su hija Tony Costa. A través de su cuenta de Instagram, la boricua compartió una foto de ambos donde están cargando a la pequeña Alaya y escribió. Te amo cariño, gracias por complementarme, por hacerme reír y por haberme dado el regalo más importante de nuestras vidas. Te amo. Te amo. Te amo. Arroba Tony Costa 4, se lee junto al post que ya tiene más de 133 mil me gusta. Hay que recordar que la pareja anunció que este año llegarán al altar, pues tras pasar días difíciles en el hospital, ella se dio cuenta que si quiere formalizar con una boda su relación con el bailarín. Por otro lado, hace unos días su primogénita fue sorprendida con un anillo de compromiso por parte de un compañerito de su escuela, video que la misma Adamari López presumió en redes sociales. Tony Costa responde a los Te amo de Adamari López con una sensual fotografía. El famoso coreógrafo reveló recientemente cómo han visualizado su boda y confirma que ésta será en este 2019. Quiero verte sonreír siempre, te amo cariño. ¡Feliz San Valentín! Corazón rojo, escribió Tony Costa en Instagram, junto a una imagen en donde aparece junto a Adamari López desde la comodidad de la cama. La imagen es una de las más sensuales de la pareja. La estrella de Un Nuevo Día compartió desde muy temprano un mensaje para su pareja y padre de su hija, en donde en reiteradas ocasiones le dijo Te amo, a su amado en este día de San Valentín. Para este año se cree que la pareja contraiga matrimonio luego de las declaraciones que brindó la mismísima Adamari López en donde confirma que está lista para casarse con Tony. En una de las entrevistas que proporcionó Costa a la gente del programa Mira quien baila, el famoso coreógrafo también habló del tema y este dijo, yo se lo pedí en 2013, y bueno quedó ahí como el eterno comprometido. Parece que este año sí se va a dar la boda, no sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo pero sí, este año 2019 Adamari y yo nos casamos. Sobre cómo le gustaría a él que fuera la boda Costa declaró que, algo más íntimo, con la familia y amigos íntimos, en cualquier lugar. En la montaña no, lo típico a lo mejor en la playa. No sé si en España, Puerto Rico, Miami. Me gustaría un sitio tranquilito, espacioso. La playa podría estar bien. Nos sentimos casados hace mucho tiempo. A continuación les compartimos cómo fue la historia de amor de Tony Costa y Adamari, contada en primera persona por los protagonistas. Adamari López y Tony Costa se dedican amorosos mensajes por San Valentín. La sólida pareja, que espera contraer matrimonio este año, evidenció el profundo cariño que se tiene el uno por el otro. La conductora de televisión Adamari López expresó, a través de Instagram, el amor que siente por su pareja Tony Costa, quien recientemente ha revelado la decisión de no aplazar más la fecha de su boda. La puertorriqueña Adamari López compartió una fotografía junto a Tony Costa y su hija a Laia con un sentido mensaje en Instagram, te amo cariño, gracias por complementarme, por hacerme reír y por haberme dado el regalo más importante de nuestras vidas. Te amo. Te amo. Te amo. El mensaje fue respondido por su pareja Tony Costa, quien se mostró agradecido por cada uno de los detalles, pero sobre todo por haberle dado una hermosa familia. Te amo mi vida. Gracias a ti por todo, por aguantarme y por hacerme reír, gracias. Pero sobre todo gracias por darme la hija que tenemos, te amo más, escribió Tony Costa, para posteriormente compartir una publicación en su perfil de Instagram. El coreógrafo y bailarín colocó en su red social una fotografía donde Adamari López y él derrochan amor y la subtituló, quiero verte sonreír siempre, te amo cariño. En ambas publicaciones, los seguidores de la pareja expresaron sus buenos deseos y los felicitaron por San Valentín. Como se recuerda, Adamari López y Tony Costa se conocieron en 2011 y se conocieron.